Bueno, se preguntan qué es esto. Bueno, pues esto es un invento que me he hecho yo y que, como me gustaba hacerlo, sabía de su existencia, pues simplemente me lo hice porque me apetecía. Bueno, debía ser que, bueno, eso desde siempre he tenido ese impulso creativo de que me gustaba hacer las cosas, de que me gustaba crearlas. Me enteré que existía un personaje, un tipo en 1919 que hizo un aparato similar. Como veis en la diapositiva, el aparato era más voluminoso, más aparatoso y probablemente muchísimo más costoso. Es la ventaja que da hoy en día la tecnología. Me di cuenta con el tiempo, después de juntarme, crearme mi propia impresora 3D para imprimir estas cositas y tal, que existía más gente como yo en Vitoria. Yo creía que era, hombre, el único no, pero raro sí, pero había más gente. Y enseguida, con unas determinadas circunstancias, se organizó un evento de impresión 3D y pues conocí a Joseba. Fui conociendo a Yuri en una Euskal Encounter, ya conocí a Marta y su inquietud también por crear, en fin, y fui conociendo a más gente. Y deduje, bueno, deduje, me fui enterando de que de repente yo era un maker. Digo, pues ya tiene mi nombre lo que me gusta hacer. Y pude ver que efectivamente, realmente todos somos makers. Todos tenemos ese impulso creativo de imaginar y de crear cosas nuevas. Esto genera un movimiento cultural y se ha generado a lo largo de… vamos, es extensivo a todo el mundo. Es el movimiento maker. El movimiento maker, en algunas publicaciones, lo califica como la tercera revolución industrial. El amor o la satisfacción de háztelo tú mismo, de hacer las cosas por uno mismo. Y la posibilidad actual que ofrece la fabricación digital, las impresoras 3D, los medios que hay ahora y la electrónica, que se ha acercado muchísimo a la gente. Es decir, ya no hace falta tener un título de ingeniería para hacerse un robot. No es necesario. ¿Por qué? Porque se propicia por Internet, se propicia el software libre, se propicia el hardware libre. Todo está abierto libre de patentes y la tendencia es a que las patentes cada vez sirvan para menos, porque al fin y al cabo te da más reconocimiento y más notoriedad el publicar tu idea. Y es más, y es más, y el que los demás sean toda la comunidad el que desarrolle tu idea, sin miedo a que te la roben, porque ¿qué es robar una idea? La idea es… las ideas se tienen constantemente, no es algo tangible. Entonces, parte de una idea que la tienes que materializar, pero si te ayudan a materializarla es muchísimo mejor. Con el tiempo, hace dos años, todos los que coincidimos y que de alguna manera teníamos esa inquietud de hacer cosas y de aprender cosas y dentro del marco de la sostenibilidad y del software libre y de las nuevas tecnologías, pues nos juntamos como se han juntado en otras partes de España y del mundo. Y nos formamos como asociación. Nace la primera asociación Maker de Gasteiz, se llama GAMAKER, y hemos empezado a hacer cosas y a reunirnos en sitios y de repente nos dimos cuenta que, como toda asociación, necesita un espacio vital, necesita un entorno que propicie lo que nosotros queremos hacer. También vimos, o se deduce de ello mismo, que es beneficioso para todo el mundo. Que al final, el propiciar la imaginación, la creatividad y un entorno cooperativo, pienso, y es mi opinión y la de muchos, que beneficiaría a la inmensa mayoría de la gente. Por eso, bueno, voy a explicar lo que es un maker space, que es un poco el título de la propuesta, pues como ya he dicho, es el espacio que propicia la creatividad, el desarrollo, y es un espacio creado por personas con inquietud de aprender y de enseñar también. Fomenta, dentro de lo que es el espíritu maker, se fomenta el espíritu cooperativo, la generosidad, la creatividad, la imaginación, la iniciativa, dentro de una sostenibilidad, porque todos estamos sensibilizados del hecho de que cada vez tenemos más escombros y más basuras en nuestro entorno. Las escondemos muy bien, pero siguen estando. Entonces, todo lo que podamos reutilizar, reciclar, y el término que nos hemos inventado últimamente, que sería recrear, o sea, volver a crear, divirtiéndose, sería lo ideal. Y un maker space propicia todo eso. Fomenta valores como la solidaridad dentro del marco de los derechos humanos, porque, al fin y al cabo, un maker, sobre todo lo que utiliza o lo que está acostumbrado a utilizar es el sentido común, y yo creo que los derechos humanos están dentro del sentido común. ¿Qué se hace en un maker space? Pues lo que la imaginación te dicte. Aquí vemos cosas inverosímiles. Dices, igual no sirven para mucho, pero sí sirven. Sirven, como en el caso del Teremín. ¿Para qué sirve? Pues es un instrumento musical, pero la verdad es que su dificultad, la dificultad de arrancarle aquí una melodía, es terrible. O sea, es muy difícil sacar aquí una canción. Pero me lo he pasado bien haciéndolo. Y simplemente eso, si un espacio lo propiciase, pues no tendría barreras, porque esto me cuesta un tiempo, cuesta un... Necesita, si hubiese tenido unas herramientas apropiadas, lo hubiese hecho de otra manera, igual en madera o tal. Yo me lo imagino de otra manera, pero he ido acondicionando a los medios que tenía para hacerlo. Se puede hacer, por ejemplo, aquí en la diapositiva se ve una máquina para pintar huevos. Es automática. Se ve como un motor hace girar el huevo y otro motor con un rotulador va pintando. Y si está pintando ahí, bueno, escribe realmente en el huevo. Hay un austriaco que se ha hecho este robot, que es de software y hardware libre, es un robot humanoide que está abierto en la red. O sea, cualquiera puede acceder a la página de eMove y bajarse las piezas para hacerlo. O sea, no tiene ninguna patente ni nada. En un micro space se crea un ambiente, pues el ambiente que puede crear cualquier grupo humano que se reúne para crear cosas. Eso es una experiencia que yo creo que todos hemos pasado por ello. Y es muy gratificante cuando de repente se juntan más de dos personas o de tres o de cinco, cuanto más mejor. Cuanto más mejor, porque más ideas salen, más divertido es. Eso sí, hay que ordenarlo un poquito, porque coordinar eso es difícil, pero también a eso aprendemos. No hay presiones, es un ambiente en el que el crear objetos no está sujeto de productividades, ni de eficácias, ni de eficiencias, ni de barreras económicas. Entonces, las ideas tienen la libertad de crecer y las soluciones surgen, porque no hay barreras. Entonces, cualquier problema se puede solucionar con imaginación. Y mi propuesta es que el ayuntamiento dote a la ciudad, a los ciudadanos, de un espacio, que debería ser un espacio, un make space, que estaría dotado y tendría libre de barreras para hacer lo que los ciudadanos imaginen. ¿Cómo debería ser el make space que imagino yo o que veo que en otros lugares que existen? Pues debería estar céntrico, sería preferible. Sería amplio, ordenado. Bueno, no hablo de ordenado, se encargaría la gente de ordenarlo. Estaría dividido en áreas de actividad, como un área de intercambio de conocimientos, gente que es donde se reúne la gente, un sitio para trabajar la madera, con herramientas, u otro sitio para trabajar el metal, pequeñas sierras, pequeños cortes, taladros, en fin. Una zona de fabricación digital, con impresoras 3D, pequeños maquinarias para fresar, dotado con herramientas, herramientas de mano. Sería ideal que tendría una cortadora por láser, sería ideal que tuviese una fresadora CNC y una impresora 3D. Y un espacio gestionado por todos y apoyado por el movimiento maker que ya está surgiendo en Vitoria. Aquí, digo yo, propongo que Game Maker, como asociación, tiene un papel muy importante que jugar, porque un espacio, el ayuntamiento se puede gastar un montón de dinero, si quiere, en poner espacios y en poner... Pero si no está la gente detrás apoyando, si no hay alguien que dote de actividad y de vida a ese espacio, pues no, o por lo menos inicie esa actividad, porque claro, el espacio sería para toda la gente. Pero si no ve la gente que existe actividad previa, pues ni se atreverá a entrar. Por eso nace de la gestión, el apoyo de Game Maker propiciaría eso. Un espacio para que todos imaginemos y hagamos. Como ya existen en otros lugares del mundo. Como se puede ver aquí, Maker Space de Nueva Zelanda, Maker Space de Chihuahua. Ya tienen en Bilbao un Maker Space, Maker Space Madrid. ¿Qué ventajas aporta a los ciudadanos? Pues cualquiera puede ir allí y decir, voy a crearme, voy a hacer mi propia balda, a medida, pero reciclando objetos. Podemos aprender a reparar nuestros aparatos rotos, crear aparatos divertidos, aprender a experimentar con la tecnología. Un sitio donde podamos aprender haciendo, enseñar a nuestros hijos a crear sus propios juguetes, reparar juguetes de otros. Podemos experimentar el hacer nosotros mismos los juguetes de cualquier otro objeto. Si aprendemos a hacer por nosotros mismos un objeto simple, empezamos a ser capaces de tomar las riendas de nuestro futuro. Por eso, en Castellín nos merecemos un lugar así. Si así lo creen, pues apoyen el proyecto.